Si te pregunto, ¿cuál es el monumento más emblemático y representativo del país vecino? ¿Vos qué me decís? El Cristo Redentor. Claro que sí, que nos recibe con sus brazos abiertos cada vez que tenemos la suerte de viajar para allá. Quiero contarte algunos secretitos de este lindísimo monumento. Una de las siete maravillas del mundo moderno. ¿Sabías que el Cristo Redentor de Río de Janeiro fue construido para conmemorar los 100 años de independencia de Brasil? El imponente Cristo Redentor, una de las esculturas más icónicas y reconocidas a nivel mundial, tiene un propósito muy especial detrás de su construcción. Este monumento fue erigido para celebrar el centenario de la independencia de Brasil. El proyecto para construir el Cristo Redentor surgió a principios del siglo XX, cuando Brasil estaba a punto de celebrar su centenario como nación independiente. La idea era crear una gran estatua religiosa que se convirtiera en un símbolo de unidad y paz para todo el país. La construcción del Cristo Redentor comenzó en 1922 y se prolongó durante nueve años hasta su inauguración en 1931. La estatua se erigió en la cima del Cerro del Corcovado, en el Parque Nacional de la Tijuca, y su imponente presencia se puede admirar desde diversos puntos de la ciudad de Río de Janeiro. Con una altura aproximada de 38 metros, 125 pies, sin incluir el pedestal, el Cristo Redentor se convirtió en una obra maestra de la ingeniería y la escultura. Está hecho de hormigón armado y revestido con una capa externa de piedra de jabón, lo que le otorga su distintivo color claro. Además de ser un símbolo religioso, el Cristo Redentor se ha convertido en un ícono turístico de Río de Janeiro y de Brasil en general. Cada año, miles de visitantes de todo el mundo acuden a contemplar esta majestuosa escultura que ofrece impresionantes vistas panorámicas de la ciudad y que ha sido aclamada a nivel mundial como una de las siete nuevas maravillas del mundo moderno. Así es, en una votación global realizada en 2007, el Cristo Redentor fue seleccionado como uno de los destinos más sobresalientes y emblemáticos del planeta y que nos espera con sus brazos siempre abiertos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!